Cuando nos conocimos con Pau, nunca le molestó el tamaño, digamos, ¿no? Por ahí, digamos, la fantasía de tener algo más grande. ¿Con Atelier? Nada, la otra noche estábamos en la cama, habíamos tomado un vino, estaba todo como para que... Y de repente, dejó de funcionar. Ahí yo exploté. Es la primera vez. No podía bancar que sea chica, tener que acercarme para verla, pero que no funcione, eso ya no. Hombres con microtele, Ribeiro tiene la solución a su problema. Televisores de más de 50 pulgadas hasta 30% off. Minicuotas Ribeiro. Primero Argentina.